Música Hoy me he venido a casa a mi madre, vamos a ver una receta ¿Cuál que es lo que vas a hacer mamá? Torrija ¿Qué has echado ahí? Canela en astilla y limón, cáscara de limón Cáscara de limón Se infusiona la leche Se infusiona con leche, ¿no? ¿Cuánta leche nomás has echado? Medio litro más o menos Medio litro más o menos, hay madre que con la cantidad de no... ¿Y eso cuánto rato lo tienes ahí? Hasta que hierva ¿Y cuando arranque hirví lo para? Sí Vale Este pan que has comprado queda especial para torrijas, ¿no? Sí ¿Se puede hacer con pan normal? Sí, pero está más bueno con esto Y si lo hacemos con pan normal, ¿qué tiene que tener? ¿De un día para otro? Sí, de un día para otro Vale, vale Bueno, pues esto lo ha comprado en el supermercado día Vamos a hacer cuatro torrijas, ya están preparadas en el plato Según me comenta mi madre, cuando ya la leche haya hervido, se echa la leche por lo alto ¿Y después qué vamos a hacer? Pasarlas por huevo Después se pasan por huevo Y después Se fríen Se fríen el aceite, ¿no? De oliva Bien fuerte el aceite o suavecito, ¿cómo? Bien fuerte Bueno, eso ya lo veremos después Estas son las huevas que vamos a usar, ¿no? Me has dicho que las puedes freírlas, que las echas tú ¿Elite? No, eso ahora Ah, miel ¿Miel y azúcar? No, miel derretida Ah, miel derretida ¿Y tú me has dicho que...? Se pueden hacer con canela y azúcar pasada después de frita Pero a mí me gusta personalmente más comer Bueno, sí que pateando los huevos Ya hemos puesto la miel a derretir, ¿no? Ahí el momento ya vamos a apagar la leche Cuando iba a empezar a subir para arriba Ahora Y entre el pan Hay que dar la vuelta, ¿no? Y ahora le voy a echar leche Es muy cortada La cocinera no quiere hablar A ver ¿Para plasta, para qué tal es eso o algo o qué? Ah, para que chuve para todos lados Se pasa por huevo, ¿no? Para el sartén Y ahí se pide vuelta y vuelta Vueltecito, ¿no? Tiene que estar doradita Tiene que estar doradita Ahora después vemos el resultado final Tiene que estar doradita Tiene que estar doradita Esto es miel porque a ti te gusta con miel, ¿no? Pero se puede echar lo que has dicho, ¿no? Así cuando sale... Pasarlas por canela y azúcar. Pero pasarlas o las por obrera. No. La pasas, ¿no? Muy bien. Están quedados a belujos. Es que es que es que es que es bonita, ¿no? ¡Gracias!